Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Como ya saben, siempre les traigo avances de lo que va a tratar el próximo capítulo de Laura Bozzo. Ya saben que hay muchas personas que no lo pueden ver por la televisión porque no tienen unicable, ¿ok? Y tampoco tienen canalera, o están trabajando, estudian en el horario que la pasan y no pueden ver los casos completos. No se preocupen que siempre grabo los casos completos para que ustedes los puedan ver acá en YouTube, ¿ok? Obviamente acá aparezco yo en un cuadradito, pero es porque esto es un avance, ¿ok? Le voy a traer esto para que más o menos sepan de qué va a tratar el próximo caso. Pero más adelante les voy a decir a todos ustedes dónde voy a dejar este capítulo completo para que lo puedan ver tranquilamente. Sin me apareciendo acá en un cuadradito, ¿ok? Así que paciencia. No adelante ni atrás en el video que se lo voy a estar diciendo. Chicos, suscríbanse ahí abajo. Apreten el botón rojo de suscribirse y activen la campanita, ¿ok? Porque así YouTube les avisa cuando yo subo video nuevo y ustedes se están enterando de que estoy trayendo los casos completos. Porque recuerden que en un ratito les voy a decir dónde voy a dejar esto completo, ¿ok? Ahí el video. Sin me apareciendo acá. Y el otro canal no avisa. Entonces siempre aviso por acá. De hecho ya he reclamado a YouTube y no me ha solucionado. Entonces vamos a ver cómo se arregla ese canal. Pero en fin, ya les diré dónde lo ven completo. Vamos a ver el video. El título se llama Mi padrastro me acosa, pero mi mamá no me cree. Entonces más o menos ya tienen una idea de qué trasto. ¿Qué es lo que estás pasando en este momento con tu padrastro y tu madre que no te hace caso? Antes que nada estoy muy nerviosa porque no me han creído. Nadie me ha creído. O sea, se lo digo a mi propia madre y no me cree, ¿no? Y ahorita que esté aquí no me va a creer. Y aunque esté usted enfrente no me lo va a creer. ¿Pero por qué está tan ciega? Está ciega por este maldito asqueroso. Muchas madres son ratas, ¿ok? Y de madre no tienen nada. Son una basura. Que prefieren un hombre y una, ¿ok? Que a sus hijos. A mí se me llega a acercar una hija. Y me está diciendo que el padrastro le está haciendo algo. En ese momento yo doy todo mi apoyo a mi hija. ¿Cómo uno puede creer en el hombre y no en sus hijos, ok? Yo no entiendo sinceramente cómo pueden preferir a un hombre. Pero esas madres se van a arrepentir toda la vida, ¿ok? De lo que le están haciendo a sus hijos. De no creerle. Y yo sé que muchas veces hay que investigar bien, etc. Pero yo para mí, cuando un hijo te dice eso, yo ni lo dudo. Automáticamente le creo a mi hija y el hombre pa' la calle, ¿ok? Y ahí hago mis investigaciones, lo denuncio, etc. Voy y juicio y olvídate en el horno. Ahora, tenía 20. Ya, ya estabas grande. Ya. Pero este maldito es un asqueroso. Empezó conmigo. Mi mamá anda con él y... A mí me pone nerviosa porque yo no puedo vivir en paz. Yo no puedo estar en paz con él. No puedo estar en mi casa en paz porque este tipo me empieza a decir de cosas. ¿Qué cosas es lo que te hace? Cuéntame. Empieza, me quiere tocar, me espía en el baño. ¿Ahora se le ocurrió a esta tipa poner alguna cámara o algo, grabar en el teléfono? Hay tantas maneras, ¿ok? Porque si la madre no le cree, este... Y chicos, para las personas que me están viendo, ¿ok? Adultos, todo. Este... Ahora, este... Existen los teléfonos, ¿ok? Si la madre se va de la casa y el padastro hace algo, agarren el teléfono, graben, ¿ok? Hoy en día está eso de grabar audios que puedes hacerlo con el teléfono bloqueado. Y se escucha todo si el hombre te intenta hacer algo, etc. Cuando se ve a la madre, le muestra eso y ya está. Obviamente, antes no existían los teléfonos de ahora, que se puede grabar. Chicos, hay muchas maneras de... ¿Cómo se dice la palabra? Hay muchas maneras de agarrar a estos tipos, ¿ok? Y realmente que caigan, ¿sí? Para que los puedan denunciar. Hay muchas maneras. Antes no se podía. Porque me acuerdo que existían los teléfonos, eso que se veían las pantallas como azul. Los Nokia. No tenían eso de grabadora de voz, pero estos táctiles sí tienen. Entonces, chicas, graben, graben. Si sus madres no les creen. Y cuando vean que realmente sus padrastros le están haciendo algo, que los están acosando, se van a arrepentir su madre de no haber creído en usted y haber preferido a un hombre. Patético. Esos padres que de padre, sinceramente, para mí no tienen nada. Mi madre, ¿qué le pasa, Laura? No puede ser. Me dice que me pone un departamento. Y me manda fotos de sus miembros asquerosos. Que no lo puedo ni soportar. Es un departamento de respeto absoluto. O sea, ¿y eso no se lo puedes enseñar a tu mamá? Se lo enseño, Laura. A ver, es raro. Porque el tipo le manda a ella fotos del miembro, ¿ok? De... El pito, voy a decir así. Y no le cree. O sea, te está mostrando prueba. Esta tipa está re cegada. Obviamente que no le importa a la hija. Y solamente quiere estar al lado de ese hombre y ya está. Este... Dios quiera, ojalá. No, mejor no deseo nada porque después estoy en el horno. Las políticas ya lo saben. Iba a decir algo, pero mejor me callo. Y no me cree. Ay, ¿no te cree? No me cree. ¿Qué pasa con eso? Me pone como loca. Estás loca. Tú te le pones a tu padrastro. Tú has de pasar y te la has de ofrecer. Yo no me lo ofrezco, Laura. Él es un cochino, un asqueroso pervertido. Y yo quiero que... Así son las madres, ¿ok? Y eso sí es cierto. Cuando no tienes prueba, te dicen... Ay, dame una prueba, no sé qué. Esto y lo otro. Después le das una prueba y ahí te tiran esa, ¿no? Porque tú te le pasas adelante. Tú te le insinúas. Y todo acusas así, ¿ok? Como si la hija tuviera la culpa. Ay, Dios mío. Me está entrando una rabia. Una rabia que ni se imaginan. No, porque tampoco se vale no denunciar. Y, sobre todo, ¿verdad? Estar absolutamente seguro de lo que uno denuncia. Entonces, él nunca llegó a violarte. Ha intentado violarme, Laura. Ha intentado. Yo tengo un hijo. Tengo un hijo de dos años. Ah, no la violó. Ha intentado. Pero igual, es acoso. O sea, por más que intente, está acosando. Es denunciable. Y yo hay veces estoy en mi recámara y este tipo trata de meterse a mi cuarto. Trata de meterse. Yo con mi hijo. Tengo que detenerlo. A ver, igual, si tu madre está cegada, consigue pruebas. Y tienes pruebas, ¿no? La foto de los miembros y todo. Hazle la denuncia y ya está. Porque tu madre estará cegada. Pero la justicia, esas cosas las puede ver. No, porque aunque yo me le pase enfrente a mi padrastro, él no tiene ningún derecho. Nunca lo tuve, gracias a Dios. Este, digo, a mí no me hubiera gustado que mi madre se separara. Pero, bueno, hay momentos en que esto pasa y hay que aceptarlo. Pero que me falte el respeto, ¿no? O sea, de ninguna manera. Claro, no, no, no. Yo se lo he dicho. Y ha hecho cosas enfrente de ella. Y mi madre me dice, pero es que es tu culpa por toda forma y como te vistes. O sea, la madre... ¿Cómo le va a echar la culpa por la manera que se viste? No va a pasar este hombre acá, no. Va a pasar la madre. Ok, está la madre. Me parece patética. La señora. Ojo, se ve bien de cara. Pero, mmm, Dios mío. ¿Cómo le cagaría a tiros, señora? En lugar de investigar qué es lo que pasa. Buenas noches, ahora. Muy bien. O sea, ¿cómo va a decir que es culpa de ella por cómo se viste? A ver, los padrastros no tienen que mirar a sus vijastros de ninguna otra manera. Ok, si yo fuera padrastro, yo en ningún momento se me ocurriría mirar con otros ojos a los hijos de mi señora. Ok, entonces es como que, igual, es culpa de él, no de la chica. Porque, a ver, aparte que es normal, los hijos tienen que estar en la casa vestidos como se le canten las pelotas. Si quieren estar en polleras, si quieren estar con faldita, etc. Pueden estar porque es su casa y no tienen por qué vestirse con ropa o todo tapado. Si están entre familia, el padrastro no te tendría que mirar con otros ojos, no te tendría que acosar. Ok, entonces puede vestirse como quiera. Eso me parece una reverenda idiota es las cosas que dice esta señora. Y esa cara de mosquita muerta, sí, sáquela señora, sáquesela, porque me convierto en mujer y la cago a palos. Porque no te pego porque soy hombre, arre. Porque metí a la violencia al video. Cállate mamá, no sabes lo que hablas. ¿Por qué dice que esto es mentira? Si la mujer te cagaría trompada, idiota. Laura, ¿y a razón de qué ella va a inventar si está viviendo en tu casa con su hijo? O sea, ¿para qué? ¿Cuál sería la finalidad de inventar algo? Laura, tú no la conoces, no la conoces. Desde chiquita, todas las parejas que he tenido nunca me ha permitido rehacer mi vida. No, no mamá. Nunca me las permitido. No mamá. Todas las parejas que tú tienes se meten en la cabeza y prefieres a mí. No es que eres una mentirosa. ¿Prefieres a ellos que a mí? ¿Qué te pasa? Soy tu hija, soy tu sangre, ¿qué te pasa? Sí, eres mi sangre, yo te eduqué de otra forma. Señora, a ver, delante suyo. A ver, capaz que a lo mejor a la chica nunca le ha gustado ningún marido, novio, que a ella se guste, que le guste o qué, pero le está dando prueba de que se está metiendo con ella, ¿no? Entonces, estamos hablando de otras cosas. Hablen porque yo me paro porque tengo que calmarme. Mira, Laura, hable con ella. A la Laura se la aleja porque en cualquier momento esto se descontrola. Y yo si era Laura, no sé, porque estaría allá arriba esta señora matándola a trompadas por idiota. ¿Te recuerdo que nos abandonó por tu hija? Y te recuerdo que desde entonces yo te atendí, te protegí a tu hijo. ¿Ateírme? 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 ¿Qué prefieres estar con hombres que conmigo, que soy tu hija? ¿Y cuántas veces metiste? ¿Cuántas veces te dijiste? ¿Ven a más hombres que yo tenía otro? Debe él, a te pena venía a decir eso de ahí. Debería de darte vergüenza, eras mi hija y de verdad yo... Mi mamá prefiere a su marido que a mí. Bueno, eso ya lo vimos. Hija, Laura, no le falta el respeto. Y decir, es que se le ofrece, a ver, a ver, así mis hijas hubieran salido en tanga delante del que fue mi pareja. Creo que si les dice algo, lo cacheteo. Totalmente de acuerdo. O sea, si el padrastro también le está diciendo cosas. A ver, ¿por qué la señora no le dice al tipo? Porque de igual manera le está diciendo cosas, ¿ok? Le mete toda la culpa a la hija, no sé qué, como si fuera... Suponte que ella fuera, ¿ok? Pero el hombre, de igual manera... Vamos a suponer, ¿ok? Porque vamos a hacer esto. Suponte que ella se le insinúa, ¿ok? El hombre va y se mete. De igual manera, ¿qué hace esta tipa siguiendo con un hombre? Si fuera así la cosa. ¿Por qué está con un hombre que ve que está permanentemente metiéndose con la hija, no? Es como que... Yo qué sé, medio raro todo. No, no. La familia. ¿Por qué su otra hija se largó? ¿No se veía que su marido la acosaba? No, esa es una mentira que... Uh, grandes confecciones. ¿Qué es lo que está diciendo? Mi marido es de... ¿Ves la hora? Siempre está diciendo que miento. Siempre, para todo miento para ella. Desde que soy chica, siempre miento para todo. ¿Y quién te mantiene? ¿Y quién mantiene a tu hijo? Y tú le ver quién la mantiene con el de estar diciendo la verdad o mintiendo, boluda. ¿No ves que no gana nada a esta chica con decir que tu esposo le está haciendo algo si tú estás manteniendo al hijo y todo? O sea, no gana nada. Porque mi marido nunca se... Uh, no se atrevería ni siquiera... Lo ha hecho en un pelo. ¡A la madre! Lo ha hecho en un pelo. Pero te dio pruebas, boluda. Y tú sigues cegadita ahí. No entiendo, no entiendo. Tú dices que ella no se puede vestir como le da la gana porque su padrastro está ahí. A lo que yo me refiero, Laura, es que... No entiendo, de verdad, soy bruta. Este tipo de madres la meto en un water y la jalo. Y yo, sinceramente, si fuera mujer, iría y la cagaría trompada a esta idiota. No, Laura, perdón, que justo se me enfocó. Me estoy refiriendo a la pelotuda esta de acá. Chicos, suscríbanse, comparten este video, activen la campanita. Si quieren ver este caso completo, lo voy a estar subiendo en mi otro canal. Búsquenme en YouTube, en el buscador, por David Silva Laura Bozzo. Y ahí le van a salir todos los programas Laura Bozzo que subo completo. Siempre los grabo completo para que ustedes los puedan ver. Suscríbanse acá abajo y activen la campanita de este canal, ¿ok? Porque por acá siempre aviso cuando traigo los casos completos y ya ustedes se enteran y van y los ven. Los amo.